Hola y bienvenidos de nuevo, soy Cese y hoy os traigo un truco aquí en el Black Ops 1 y bueno, este truco sería aquí en el mapa Moon y bueno, os traigo otra vez Black Ops 1 porque me lo pidieron y bueno, aquí lo tenemos, es simplemente un Dorphin Knife para salir de esta área por si os habéis quedado aquí dentro y no queréis dar vueltas pues lo único que tenéis que hacer es hacer un Dorphin Knife hacia el tubo ese rojo y dirigiros hacia aquí, es muy fácil, es muy simple y bueno, pues nada más, simplemente es esto, es un pequeño truco para salir de aquí de en medio por si os habéis quedado encerrados o no queréis dar una vuelta y bueno, como estáis viendo es tan simple como pegar el Dorphin Knife en la esquina funcionan unas cuantas esquinas, así que... bueno, pues nada más, espero que os haya gustado darle a like y suscribiros para más vídeos ¡Hasta pronto! ¡Vaya! ¡No tengo balas!